Poema su cabello La niña un hermoso cabello tenía Crecía y crecía, rulos, rulos aparecía Mamá peinar no podía El viento con su cabello jugaba Los enredaba y el peine no pasaba Lloraba la niña, ese peine no pasaba Cortarlo papá no quería Su cabello se rizaba igual a papá tenía Aunque lloraba la niña, mamá con mucha paciencia la peinaba Y poco a poco el peine pasaba Los rulos permiso le daban El viento con ellos jugaba Poema su cabello Tomado de libro, escritos de vida, poemas de amor De Norma Marina Solís Zavala Todos los derechos reservados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!